Hola y bienvenido de nuevo en mi canal de YouTube. Hoy voy a hacer un pequeño tutorial, un pequeño vídeo, donde os voy a enseñar cómo podemos hacer para poder descargar dentro de nuestra computadora un vídeo que se encuentra en el canal de YouTube. Es muy simple, eso lo vamos a hacer a través de una aplicación que se llama Jdenlauder y esa aplicación nos va a permitir poder descargar en formato vídeo o en formato audio el vídeo que se encuentra alojado en YouTube. Es muy simple. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, aquí estamos en el escritorio de mi computadora. Entonces a nosotros lo que nos interesa es descargar un programa que se llama Jdenlauder que se encuentra aquí, este. Este, concretamente, yo lo voy a borrar porque lo voy a descargar de nuevo para que se vea cómo se hace, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir el navegador, el Chrome por ejemplo, buscar en Google Jdenlauder en español. Concretamente aparecen varias posibilidades. Yo la que me interesa es la de la página oficial que se encuentra aquí. Aquí hacemos clic en la página oficial y aquí nos aparecen los diferentes sistemas operativos que tenemos. A mí, como yo tengo el Windows, por clic en Windows y aquí aparece descargar en un archivo RAR. Le damos aquí clic. Y voy a descargar con el navegador. Una cosa que os tengo que comentar, aquí se descarga dentro de un formato que se llama WinRAR. Si no lo tenéis, lo buscáis también en Google y lo descargáis. Es una aplicación que se puede obtener gratis. Entonces no hay ningún tipo de problema para poder descargarlo. Aquí se ha completado, lo tenemos aquí. Mostrar todo lo que hemos descargado. Aquí está. Entonces una vez, este es el WinRAR, ¿ok? El logotipo. Una vez que lo tengamos, hacemos clic en Install. Abre el WinRAR. Le damos a Extraer en el escritorio. Aquí está. Cerramos esto. Esto también. Y esto también. Y vamos a cerrar este también. Entonces lo tenemos aquí. ¿Vale? Aquí está el programita. Le damos dos clics para instalarlo. Y yo como lo tengo ya instalado, pues lo voy a cancelar. ¿Ok? Yo concretamente lo tengo aquí. Por aquí se encuentra. Lo abro. Aquí lo tenemos. Y una vez que lo tenemos abierto, pues entramos de nuevo en Internet. Vamos a ir a uno de mis favoritos, aquí que tengo puesto, del YouTube. Concretamente se trata de una canción de Justin Bieber, porque le gusta. Aquí la tenemos. ¿Ok? Entonces. Para descargarlo en nuestra computadora, pues es muy simple. Esta es la operación que hay que hacer. Vamos aquí en el link donde se encuentra alojado nuestro video, en la página de YouTube. Lo seleccionamos. Y le damos a copiar. Con el teclado, con el teclado, perdón, con el ratón. O directamente le damos a control C y nos lo copia directamente. ¿Ok? Le damos a copiar. Y aquí ahora, nos aparece aquí, en nuestro programa de J-Delauder. Aquí lo tenemos en formato de vídeo y aquí lo tenemos en formato de audio. El formato concretamente, este no es un formato MP3, es un formato M4A. Pero una vez descargado, si lo queréis tener en un formato MP3, únicamente tenéis que hacer una búsqueda en Google de cómo convertir el formato M4A a formato MP3. Y hay algunas páginas web que son online y que son gratis, que permiten hacer la conversión de ese formato al formato MP3. Muy simple. Entonces yo, aquí concretamente, pues quiero el vídeo y el odio. El otro, la foto, pues la selecciono y el que viene detrás también lo voy a borrar. Y una vez que los tengo, le doy aquí al Play y nos lo va a descargar. Aquí vemos cómo se está descargando. Aquí vemos cómo se está descargando. ¡Suscríbete! 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 bueno pues ya lo tenemos que descargado entonces una vez que esté descargado le damos le hacemos clic con el ratón derecho y hacemos abrir carpeta y aquí lo tenemos en nuestro ordenador aunque concretamente a mí me se ha metido en equipo discos de usuario mi usuario descarga y aquí lo tenemos ok más aquí un cortar minimizo minimizo y le doy aquí pegar y aquí lo tenemos este era el vídeo y aquí tenemos el odio lo quito de aquí lo meto en el escritorio aquí está aquí se termina este tutorial nada hasta el próximo si tenéis alguna duda ponada al facebook que o en el youtube venga un saludo